¿Qué es esto? Yo pensé que ya no volvió a más que... Como lo sacaron de la otra... ¡Hualá! ¡Wow! ¡Bienvenidos, pequeñinos! ¡Bienvenidos, pequeñinos! ¡Burrumines, pulgarcitos! ¡Aquí llegó Papá Pitufo! ¡Wow! ¡Hola, señor! ¡Hola, señor Pirata! ¿Cómo se llama, niña? ¡Soy niño, señor Pirata! ¡No importa, me da igual! ¿Cómo qué me importa? ¡Aquí llegó Papá Pitufo niño! ¿Cómo se llama, ah? ¡Venga! ¡Carlitos, me llamo Carlitos! ¡Carlitos puede acariciarme la barba cuando quiera! ¡Soy Papá Pitufo! ¡Pitufines! ¡Pitufines! ¿Quieren fábulas? ¡Sí, señor Nancho, queremos fábulas! ¡Hoy tenemos fábulas! ¡Las crudias vegano aventuras! ¡Las crudias vegano aventuras de Fabito! ¡El niño lechuga! ¡Más! ¡Faulas! ¡Hoy tiene macho desvelado! ¡Por supuesto, esta noche, tres y cuarto de la mañana! ¡Wow! ¡El mago Anciolito! ¡¿Quién?! ¡El mago Anciolito que no se aguanta y revela los trucos después de hacerlo! ¡Mueve los hombros! ¡Por supuesto también, a pedido de los niños, de los burrumines! ¡Adivinanza, señor! ¡Sí! Bueno, te voy a tirar una... ¡Adivinanza, adivinanza para usted! ¡Que no me acuerdo cómo se llama! ¡Carlitos! ¡Carlitos, Carlitos! ¡Adivinanza para usted y para todos los niños, para que jueguen en las casas! ¡Ponle el programa de la familia! ¡Empieza con ver y termina con homosa! ¡Empieza con ver y termina con homosa! ¿Qué es? ¡Con ver y termina con homosa! ¡Y me sale de una cosa que escuché que dijo mi papá el otro día, pero mi mamá me dijo que no la repita! ¡Ah, puede repetirla tranquilamente! ¡Empieza con ver y termina con homosa! ¡Uoh! ¡Les voy a contar! ¡Exactamente! ¡Verano en Formosa! ¡Que pasó confiado por la puerta! No se pierdan los cuentitos y anécdotas de Don Almorramón. Un viejito gruñón que cuenta anécdotas intercaladas con gritos y quejas por los dolores en las almorranas. Bueno, quieto, quieto por ahí, quieto por ahí porque tengo más adivinanzas, chicos. ¡Adivinanza, adivinanza! ¡Adivinanza, adivinanza, adivinanza, quiero adivinanza! Para que jueguen con la prima. ¡Grande! Grande y blanca la quisiera que entre las piernas no me cupiera. ¡Atención, abrimos la encuesta de la granja! ¿La encuesta de la granja? ¡La encuesta de la granja de recuperación! ¡Yo miro la granja de Zenón! ¡No, esta es una granja de recuperación! ¡De rehabilitación! ¡Encuestas de la granja de la rehabilitación! ¡Ah, no está la vacanola de la granja! ¡Chicos! ¿En qué posición duermen? ¿En cuatro? ¿Posición misionero? ¿De perrito? ¿De rodillas? ¡No gustaría saber! ¡Encuestas de la granja de rehabilitación! Pero los nenes no duermen en ninguna de esas posiciones. ¿En qué posición duermen? A veces duermo boca abajo, boca arriba o así de costado. ¿Usted niño, cómo duerme? Yo duermo así de costado. Voy a ir a ver. Se vienen las obesoaventuras de Jacinto. Las obesoaventuras de Jacinto. El mutante con un índice de masa corporal de 45 y diabetes descompensada. Que envía consejos a saludables... ¡Hora de desayunar! ¡Ahí está! ¡Hora de desayunar! Que envía consejos saludables a toda la comunidad mientras come choripanes con cerveza. ¿Quieren más? ¡Otra adivinanza! ¡Otra adivinanza, señor pirata! Te extiendo y te abro. ¿Cómo? No cabe duda que te hundo una cuarta de carne cruda. ¿Cómo? ¿Pero usted está teniendo en cuenta la adivinanza que le hacen los niños acá? Por supuesto. Hay la gente ahí, los chicos están votando por la encuesta. El otro día, el novio de mi hermana le decía eso a mi hermana y yo escuché. Y seguramente debes saber la respuesta a la adivinanza. Y cuál es la respuesta porque después termo quilombo con mi papá y mi mamá. Te extiendo y te abro. No cabe duda que te hundo una cuarta de carne cruda. Mi hermana, mi hermana después de eso fue a la farmacia y trajo un cosito que parece así de helado, un palito de helado. No saben que mis problemas... Debe ser... Debe ser para revisar la garganta. Bueno, te extiendo y te abro. No cabe duda que te hundo una cuarta de carne cruda. ¿Qué son? ¿Qué es, por favor? Las medias, o calcetines. Las medias, son las medias, nene. Las medias son las... Se vienen las más tilaventuras de La Banquita, el viralizavideos. Más las butifarra aventuras de Mocito el Bigotito. Para los más pequeños... ¡Soy de Mocito el Bigotito! Un superhéroe. Para los más pequeños y también ancianos que son niños, pero con arrugas... Llega el superhéroe que estaban esperando. ¿Quién es el superhéroe que esperan los niños? Cranéfalo. Cranéfalo, un joven y ágil muchacho que ha sabido escapar del bullying... Y por las noches combate la delincuencia utilizando como arma letal el voluminoso cráneo que tiene. ¡Yo lo conozco, señor! ¡Yo lo conozco! Sí, debe ser el come pelos. Mientras ayuda ancianos y gente humilde. La municipalidad no... Chicos, ¿tienen hambre? ¡Sí! ¡Tenemos hambre! ¡Tengo lechita caliente! ¡No, no, no, no! ¿Quieren lechita caliente, chicos? Señor, señor pirata... No, por favor. Lechita. Para los niños. Tengo para repartir vainillas. Para mojar la vainilla en la leche. Sí, está un poco dura, pero si la mojan se ablanda. Tenemos derecho serenísima. ¿Tienen hambre, chicos? Estamos a estar repartiendo la lechita. Hay para todos. Ahora me va a dar la lechita, señor. En un rato, en un rato. No quiero salir de casa. Tengo hambre ahora. Bueno, está bien. No cambié la merienda. Después recargamos. Las locroaventuras de Titino. ¿Las qué? Locroaventuras de Titino. ¿Qué? El niño que se auto percibe como cuerito de chancho. Tenemos derechos marulos. ¡Wow! ¡Mucha tarea! Se viene la película, ¿eh? Se viene la película. Estamos esperando que abran los cines para presentar. ¿Para qué? ¿Para la secuela, eh? Es la segunda, sí. Las secuelas que nos quedaron. Yo vi el año de primavera. ¿Y qué le pareció? No pude dormir esa noche. Tiene sueño feo, mi papá. Bueno, cuando no pueda dormir, me avisa que yo le hago compañía. La película Sueños de Prima Fiera. Se estará exhibiendo en el próximo autorrecital de Chacarí. Tenemos derechos Tato Jiménez. Las nuevas aventuras de Paquidermo Felatio. ¿Quién? El elefante trompete. Además, en el próximo show por Zoom. La vaca Lola. El gallo Bartolito. La gallina Turuleca. El caballo Percherón. Y todos los animales de la granja de Pedrito. Atención, maestras jardineras y chicos. ¿Qué no está más en la radio, señor, que yo escuchaba el mundo mágico mi ser que todo? Renunciamos. Renunciaron. Renunciamos. Porque nos quitaba horario y tiempo para ser solidarios. Al monstruo de la laguna. Sorteamos medio mazo de cartas de Mickey y sus amigos. Porque tenemos derechos Disney. Tenemos derechos Disney. Pero todavía no pagamos la cuota de octubre. Gracias a los famosos que vamos contactando. Y le vamos haciendo entrevistas. ¿A quién le hicieron entrevistas? A Lissi Tagliani. Que nos dio para repartir, para regalar entre los niños, su huevera. Tenemos la huevera de Lissi. Ah, tienen el maple de Susa Lissi. No, para poner los huevos en la heladera. La huevera de Lissi Tagliani. Ah, la huevera de Lissi Tagliani. Tenemos la gomina de Flor de la V. También puede participar, dejar último estrés del documento, por la manguera de Luciano Castro. Deja nombre, último estrés del documento. Ganate una suscripción para todo el año 2021. ¿Para qué? Para Disney Plus. ¿Qué? ¿También? ¿Me venden Disney Plus? Por supuesto, Disney Plus. Bueno chicos, no se está repartiendo leche, ¿eh? Lechita caliente. Me da la panza, me da la panza porque tengo hambre. Bueno, ahora vas a comer. ¿Por qué me lo dices así? Porque si hay que alimentar a los chicos, y alimentar a la imaginación. Por eso, tenemos todo lo que tenemos. Hay que darle me gusta a nuestras páginas. Nos vamos, pero nos quedamos en sus corazones. ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! A ustedes lo vienen a buscar, ¿eh? No, no tengo quien me lleve. Usted me puede llevar a mi casa. Me leíste la mente. ¡Gracias! Yo te voy a llevar en bicicleta. Eso sí, tenés que sentarte en el caño. Ah, bueno. ¿Me tengo que sentar en el caño? ¿Le importa sentarse en el caño? No, yo con mis amigos me siento en el caño en la bici. Bueno, ahí está. Entonces lo voy a llevar. Usted entra en la bici. ¿Por qué los grandes y chicos no esperan para bailar? Qué sospechoso que es todo esto. Qué cosas tan raras. Esas adivinanzas con doble sentido. Esas frases tan sugestivas. No sé, qué raro.